Señor Solaeche Jaureguizar, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, ¿qué opinión le merece este paquete de medidas anunciado por Pedro Sánchez? Bueno, las medidas que ha implementado el gobierno del presidente Sánchez son unas medidas muy limitadas. Muy limitadas puesto que, por ejemplo, la medida estrella de los 200 euros, si eso lo planteamos a seis meses, pues supone unos 30 euros por cada una de las personas que pudieran acogerse. No todo el mundo puede acogerse. De hecho, hoy el secretario general de UGT decía que ellos habían pedido 300 euros porque podían ampliarse a unos 9 millones de personas. En cambio, esta medida, al reducirse con las condiciones que implementa para poder optar esos 200 euros, pues se reduce muchísimo, escasamente un millón, un millón y algo de personas. Pero vamos, son medidas más políticas, más de maquillaje que no reales para el bolsillo de los empatones. Teóricamente, el objetivo real de este paquete de medidas debería ser limitar la inflación. ¿Cree usted que alguna de ellas realmente puede limitar los precios disparados que estamos teniendo en España? Yo no lo veo por ese lado. Es decir, nosotros traíamos ya un nivel de inflación ya desbordado con una crisis anterior a lo que fue la invasión de Rusia por Ucrania. Con lo cual, estas medidas yo creo que tenían que haberse puesto en marcha muchísimo antes y en mayor profundidad. Además, no olvidemos que Bruselas ahora indicará los próximos presupuestos. Por eso, si dan todos ustedes cuenta, llegan hasta el 31 de diciembre. Los próximos presupuestos, Bruselas ya ha anunciado que hay que cortar radicalmente el gasto corriente, donde la mayoría de todas estas ayudas son de gasto corriente, no son ayudas estructurales. Con lo cual, a mí me parece que poco, bastante poco vamos a notarlo, porque las medidas inflacionistas, ningún gobierno por sí solo es capaz de atacarlas. Esto tiene que ser una reunión conjunta de todos los países de la Unión Europea. Y en este caso, nosotros salimos desde el último puesto, desgraciadamente, puesto que estamos en una crisis muy superior a la mayoría de los países en nuestro país. Hablaba usted de medidas cosméticas. ¿Podemos entender que Pedro Sánchez lo que pretende es reconciliarse con el electorado después de los varapalos electorales que ha sufrido y presentarse ante la sociedad como un hombre que aporta soluciones a los problemas reales? Bueno, de hecho, la medida estrella es una medida de Yolanda Díaz. Es una medida que se está viendo poco a poco como el presidente Sánchez está orillando al grupo histórico de Podemos y está tendiendo puentes hacia Yolanda Díaz. Yo creo que, pero, originalmente, hacia una apuesta de pacto conjuntamente con Yolanda Díaz, intentando que Yolanda Díaz asuma todo lo que fue el bloque de Podemos y que pueda reunir gran parte de los votos de los desencantados de la extrema izquierda. Pero yo lo veo muy difícil, muy complicado por las encuestas ya todas, absolutamente todas. La variante es si le saca ocho puntos, seis puntos, etc. Yo no veo por mucho, claro, que el presidente Sánchez intente de cara al año que viene hacer un discurso de propiedad. El pueblo la ha descontado como hemos visto en la plantilla. Don Juan Solaeche Jaureguizar, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Osiento Cables. A vosotros. Un saludo.